Ningún, compadre, con non-stop, en el audio, con Coca-Cola, con Detol, con Puerto Fino, estamos en la segunda aniversaria. Chicos, 21 minutos, Alianza Azul, non-stop. Non-stop. Chicos, 21 minutos, Alianza Azul, non-stop. Chicos, 21 minutos, Alianza Azul, non-stop. Chicos, 21 minutos, Alianza Azul. Chicos, 21 minutos, Alianza Azul. Chicos, 21 minutos, Alianza Azul. Ahora sí, muy bonito, ¿no?